¡Hey! ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. Este episodio, ¿cargado de política? Un poco, pero sí es con un político. Antes de presentarlo, bueno, ya ustedes vieron el nombre en el título, pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias a nuestro odontólogo, el odontólogo oficial de la marca, despachados, Rafael Negrete. Usted quiere tener una sonrisa natural, ¿no? Eso, tú, mi, que se pone la gente por ahí, no, que eso... Vaya donde doctor Rafael Negrete. Nos viste la mejor del mundo mundial, Valeria Pico. Gracias a Mendoza Mendoza por nuestro look. Usted quiere lucir bacano, con un look diferente. Vaya Mendoza Mendoza. Y por supuesto, si usted se quiere movilizar a cualquier parte del país, cómodo, tranquilo, seguro, MP, Transportes MP, aquí, durante todo este podcast, van a estar viendo la información de nuestros patrocinadores. Marcos Daniel Pineda García. Así lo bautizó su mamá, pero en el bajo mundo lo conocen como Marcos Andén. ¡Bienvenido, Marcos! ¿Pero, Marcos, qué? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un saludo especial, Josué, para ti, para todos los seguidores. Un placer enorme estar aquí en tu podcast. Oye, ¿cómo es saber que Marcos Andén ahí? Mira, a mí me parece bacano, porque antes a los alcaldes no hacían obra y no les ponían apodo ni nada, sino que no hacían nada. Nosotros hicimos tanto andén en Montería, tanta vía, tanto pavimento, que mis adversarios ya no encontraban cómo ponerme y me pusieron Marcos Andén. Y a mí me lleva con orgullo, porque si hay algo incluyente en una ciudad son los andenes. Montería antes tenía una vaina en nuestras épocas que se llamaban El Corredor. Entonces tú le decías a un man, hey, bájate de ahí porque viene otro man caminando y no cabemos dos. Bájate del corredor que no vamos a caber. Hoy hay andenes amplios, espaciosos, con bancas, arborizados, con volardos, con cestas de basura. Eso tiene ya cara de ciudad, hermano. No te molesta que te digan Marcos Andén. Para nada, me siento orgulloso porque eso es sinónimo de obras. Pero si sabías que te decían así. Hombre, por favor, ya yo me burlo de mí mismo. Sinónimo de obra, de transformación urbana. Cuando ven los memes de Marcos Andén. Vaganísimo, mira, el que no le gusta el pavimento, hermano, es porque nunca ha chupado polvo, ni ha chupado barro en invierno. Yo sí soy amigo del cemento y lo digo porque el cemento transforma en territorio y cuando transforma un territorio le cambia la vida a la gente. Y, pero bueno, mucha gente cuando eso se decía, pero es que era solo cemento y es solo cemento y solo cemento. Pero es que con los cementos se hacen los colegios, con los cementos se hacen los hospitales, con los cementos se hacen los parques, con los cementos se hacen las vías, las ciclorrutas. Así, con el cemento se hace todo. Desde luego que me siento orgulloso de hacer tantas obras de montería que le ayudaron a cambiar no solamente la cara a montería, sino la vida a la gente. Marcos, ¿tu niñez fue aquí en Montería? En Montería. Viví en Montería, una niñez feliz, hasta los 16 años, bien peladito, me fui para Bogotá a estudiar en la universidad. Pero viví toda mi vida, hasta los 16 años, tuve un único colegio, que fue el Colegio La Salle, preescolar, primaria y bachillerato, lo hice en el Colegio La Salle. Por allá en Once. En mi época no existía la figura de personero. ¿Pero qué impus te echaste allá? ¿Ibas a hacer piscina? De jefe de grupo. Y yo era el jefe de grupo escogido democráticamente. Pero, ¿sabes qué? Todos los personeros, voy a hacer piscina. ¿Usted prometió piscina o no prometió piscina? No, no, no. Ya La Salle tenía piscina. Ah, ya para esa época tenía piscina. ¿Qué dijo usted que iba a hacer en el colegio? No, no, no. En esa época no había elecciones democráticas de todo el colegio como ahora, sino que en cada grupo escogían como el jefe de grupo. Y en mi época me escogieron a mi jefe de grupo. ¿Tu primera noviecita que edad la tuviste? ¿Sí recuerdas? Ah, loco, yo creo que por ahí que como a los 13 años. Ah, pero este man salió, fue general. A los 13. No, menos, 13, 14 años tenía noviecita de barrio. Bueno, ok, pero por ahí los políticos tienen fama de ser mentigosos. ¿Sí me entiendes? Ese es el colectivo de que echan mucho embuste. Echa carreta. Sí, y que son parleros ya. ¿Qué embuste echó Marcos Daniel por allá en la época de la juventud para enamorar? ¿O cómo enamora a Marcos Daniel? No, no, mira, que a mí me tocó, gracias a Dios, una adolescencia sana. En mi época, de verdad, no se veían los problemas que hoy tiene la adolescencia, combinado desde luego con la drogadicción. Gracias a Dios, y lo tengo que decir con orgullo, nunca me llevé un cigarro a la boca. Eso sí, fui muy parrandero, lo tengo que confesar. Yo me tomé mi primer trago aguardiente por ahí a los 15 años. Cuando eso era galeón. Y tomé tres esquinas, tomé aguardiente antioqueño, tomé ron viejo de calda. O sea, yo era parrandero, no te voy a negar. Y me vine a juiciar a los 30 cuando me casé. Pero de los 15 a los 30, como dicen por ahí, le di bastante al vidrio. Lo amarraron, compadre. Sí, capturado. Capturado. Yo fui novio bombril, porque yo tuve una novia que hoy es mi esposa. Cuando yo tenía 17 años, me cuadré con Natalia, que era prácticamente vecina mía. Vivía diagonal a mi casa, y con la peladita del frente me cuadré. Y con esa peladita duré 13 años de novio. Obviamente interrumpido, a distancia, peleábamos, volvíamos. Pero como dice mi abuela, los amores duraron 13 años. Ah, o sea, este amor es de toda la vida. De toda la vida. Ah, la vaina. De un novio bombril. O sea, duradero. Duradero. Pero, o sea, peleaban, otra vez volvían. Exactamente. En ciudades distintas. Yo vivía en Bogotá, en Montería. ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Cuando peleaban, ¿qué canciones le dedicaba? A ella le encanta Luis Miguel. Ajá. Toda la vida le ha encantado Luis Miguel. ¿Le llevaba a serenato? Entonces, yo le ponía cancioncitas a Luis Miguel y la vaina. En esa época usaba el Dixman, ¿te acuerdas? Ah, ok. Sí, sí, sí. Con el CD. Entonces, uno metía el Dixman en el carro y ponía ahí las cancioncitas. Ajá. Y bueno, ahí le fui enamorando. ¿Cuál? Sí, ojalá y no te corche. Yo soy malo para cantar, gopá. No, no, no. No voy a poner a cantar porque sí me corche. No voy a poner a cantar. No voy a poner a cantar. Pero sí, sí. Es que va a ser para peleas si no sabes cuál es. O sea, allá en tu casa. Mira, cuando vean este podcast, ¿cuál es la canción favorita de tu esposa Luis Miguel? No, nadie tiene, todas las de Luis Miguel le encantan. Se salió por la tangente. No, de verdad, le gustan todas las de Luis Miguel, le gustan. Si le digo una, me va a decir, no, esa no, aquella otra. Pero tiene muchas. Y también le gustan muchas canciones de Céline Dion y bueno, muchas canciones. ¿Eres romántico? O sea, ¿cómo es? Soy detallista, soy detallista, sí, y es una costumbre que no he perdido, ¿cierto? Soy de los que todavía regala rosas en días especiales, fechas especiales. Soy un hombre detallista y desde luego yo creo que eso, esa llama del amor tiene que siempre mantenerse viva, ¿no? ¿Cómo? Porque actualmente es el colectivo social que dicen que los amores no duran, o sea, que son muy pugaces, que son muy cortos. ¿Cómo puede durar tanto tiempo? O sea, ¿cómo dura un amor desde los 16 años? 17 hasta los 30. 17 hasta los 30 años, o sea, ¿cuál fue el secreto ahí? De amarre me lo hicieron. Yo creo que como vivíamos muchos años en ciudades distintas, digamos que fue una relación muy a distancia, mucho tiempo a distancia. Entonces, al principio nos carteábamos, yo pagaba unas largas cuentas por teléfono fijo, yo estudiaba en la universidad en Bogotá, y yo todavía estaba en colegio, en Montería, y cuando me venían las largas cuentas, ¿te acuerdas de Telecom? Ajá. ¿Cuándo es el 555? Entonces me tocaba mirar cuáles eran las llamadas mías y sumaba para pagar las cuentas mensuales. Eso era un dolor de cabeza. El teléfono fijo, al teléfono fijo de ella. Bueno, ya después... Y si estaban peleando más todavía. Luego el correo electrónico, luego la época del Messenger, ¿te acuerdas? Entonces nos conectábamos a Messenger para chatear por Messenger. Luego llegó el BlackBerry, y entonces el PIN de BlackBerry, y ahí fuimos. Luego yo me fui a estudiar a España cuando terminé la universidad, y ella llegó a Bogotá a estudiar a la universidad. Luego yo me regreso a Bogotá a trabajar cuando terminé mi maestría, y ella se va a Berlín, donde hizo su maestría. Entonces, muy pocas veces coincidíamos en las mismas ciudades. Vivimos un tiempo juntos en Bogotá, digamos, de universitarios ambos. Pero la distancia, fíjate tú, a pesar de las vicisitudes, nos mantuvo, digamos, el amor. Y luego cuando ella se regresó de Alemania, yo le propuse matrimonio y nos casamos. ¿Usted dijo aquí? No, nos casamos. ¿Para qué más? Le hicieron un amarre efectivo, compadre. De 17 a 30 años, ese amarre está bueno. ¿13 años? Oiga, en la época de juventud, de barranda, me imagino que debes tener muchas anécdotas. Todas las discotecas de Montería, yo me las corretíe todas, te voy a confesar. Desde el Palacio de Alá hasta la Cava, sector 96, el Papa Giorgio, en la Cantina, el Capital. ¿A ti no te tocó esa vaina? No, 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 me estás hablando en chino porque no conocí ninguna. Bueno, estoy hablándote de la época, desde los años 90 hasta 2000 y pico. Oye, usted no estaba ni... ¿A ti no te tocó la Cava, no? No, no, no. Capital, tampoco. Ese capital yo lo he escuchado en muchos cuentos. Ah, eso no te tocó. No, yo sí que... ¿A ti te vino que a tocar claustro? No, 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 tampoco. Tampoco así, tampoco así, no. Yo soy del 92. Sí me entiendes, pero esa discoteca no... No, 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 no. Hasta ya no. Imagínate, cuando tú naciste yo estaba terminando colegio. Imagínate, no. Tú terminé colegio en el 93. Cuando yo nací ya llevaba ya cuántas no había, compadre. No, hombre. Oiga, ¿alguna anécdota para recordar en esas discotecas? Vágenas que le hayan pasado. No, de todas vainas. Yo la verdad que tuve un grupo de amigos parranderos, pero sanos. Vuelvo y te repito, nunca nos llevamos un cigarro en la boca, ¿sí? Eso sí, tomábamos abordiente, parrandeábamos. Nos encantaba la parranda en guitarra, habladito. Amanecía. Sí, amanecíamos, pasábamos bacano. Hasta las 10, 11 de la mañana. Para una finquita y entonces allá con aguardiente, como decía yo, aguardiente, carnero y diomedes. Ah, no, esa combinación es mortal. Y ahí parrandeábamos y pasábamos sabrosos. Pero eran épocas sanas, sabrosas, que me las disfruté. Yo no voy a negar mis épocas de parranderos, de mi adolescencia y parte de mi juventud. Fui parrandero. Pero ya después, a los 29, 30 años, me casé, aspiré a la alcaldía. Y te digo la verdad, me ajusté, ya fui un hombre responsable con mi deber. Hombre de familia. Un hombre de familia, además tremenda responsabilidad que asumía a los 30 años. Me lo seguía pegando, como me lo sigo pegando hoy día. Pero de vez en cuando y cuando en vez. Ya no es como antes, que era todos los fines de semana. Bueno, perdonaba, Judo. Nada. Oye, ¿cuál es la canción, como dicen por ahí, vulgarmente, así, coloquialmente, mejor, que te hace vender la puerga? Tú dices esa canción y... Vendí la peña. Vendí la peña. Sí, barro. Hay dos canciones que me gustan mucho. Nació mi poesía y ganó el folcloro. Nació mi poesía, como en la madrugada de mi pueblo. ¿Qué sigue? Ardientes, puras. Y majestuosas. Ah. Y en el sol, ardientes y libres como el viento. ¿Es verdad? Por ahí hay una de 1800, compadre. Traiga algo, compadre. Porque le gusta esa canción. Nació mi poesía. No sé, me encanta. Además que me recuerda, digamos que cuando uno está en Bogotá estudiando universidad y es de provincia y escucha esas canciones, le recuerdo como las tradiciones de su pueblo. Las costumbres del ayer. Yo soy un hombre enamorado de mi tierra. Yo soy más monteriano que el mote queso. Y aquí donde me ven, soy bien criollito en mis costumbres, en mis tradiciones. Y tú me preguntas, ¿qué te gusta comer? Y te digo, la comida criolla tradicional sinuana. Sí, a mí me gusta de verdad sentirme orgulloso de donde soy. Nunca lo voy a desconocer y vivo orgulloso de ser monteriano, de ser cordobés. Me encantan las costumbres de mi pueblo. La otra canción. La otra se llama Ganolfo El Clor de Diomedes Díaz. Ah, esa es cuando habla de que vuelve con Juancho, ¿no? Era la locura, gritaba la gente. Y el pueblo entero se emocionó. Claro, ¿cómo no? Eso fue cuando Diomedes se separó de Juancho y volvieron. Ellos volvieron después de que Diomedes graba en esa época un LP con otro acordeonero. Creo que era con Alvarito López. Y cuando regresa Diomedes y se junta nuevamente con Juancho Roy, entonces ese disco se llamó La Locura. ¿Cuántas chapeteras con ese? Joder, un poco. Un poco, un poco. ¿Qué te gusta cuando vas, que tú dices, hoy me los pego? ¿Escuchas de todo? ¿O tú dices, no, yo cuando voy a tomar, selecciono, escucho solo Diomedes? No, yo escucho de todo un poquito. Pero no te niego que cuando el trago está haciendo su efecto, empieza uno a pedir las canciones viejas de Diomedes, de Zuleta, de Oñate, de Los Betos, que son mis preferidas. No las voy a negar, sí. Pero a mí me gusta también, por ejemplo, una buena salsa, un buen merengue. Soy un hombre que bailo. ¿Usted perrea también? Y bailo, me gusta bailar. ¿Un reguetoncito? No, más que reguetoncito, una salsita, un reguetoncito, sabroso. Pero por ahí... La familia Andrés, oh, bacana para bailarla, ¿sí lo has oído? Sí, claro, por supuesto. Yo te vi por ahí tirando avioncito y todo. Yo no soy muy bueno bailando, pero me enseñan y bailo. Sí, sí, será. Ese tipo de canciones, ¿no? Obviamente, merengue, salsa, avena, todo. ¿Y ahora qué usted dice? Bailador, no, de baldosa. ¿Y fandango qué? Fandango me encanta. Mira, cuando yo era alcalde, me encantaba en la feria de junio salir por las calles de Montería en la parada folclórica. Nosotros sacábamos una comparsa de la alcaldía de Montería. ¿Y ahí ibas? Y ahí las iba encabezando yo con mi esposa. Y me encantaba, me las parrandeaba y me las disfrutaba. Ahora que estabas diciendo que sobre bailar, se me vino así una pregunta bien random sobre baile, pero no precisamente de baile, de amaciceo, sino... ¿Bailaste trompo alguna vez? ¿Jugaste trompo? ¿Jugaste canica? Jugué bolita de uña, ¿te acuerdas? Bolita de cristal, bolita de cristal. Jugué bastante bolita de cristal. Para el trompo era bien malo. Yo era malito con el trompo, pero con la bolita de uña era bien bueno. De verdad te lo digo. ¿Cómo ves? O sea, es que dicen por allí, dicen que... Y el yo-yo, ¿te acuerdas del yo-yo? Claro. Había el yo-yo y estaba uno que hacía uno con una flor, no sé si es una flor, como una fruta, no sé, de un árbol. No, ese se llamaba el... ¿Cómo se llamaba eso? La coca. La coca. Le decía uno la coca, ¿no era? Ajá. Y le decía un palito y le metía un palito. Claro, también jugué bastante. Ese era bueno. Claro, también jugué bastante. Parecía uno un pendejo todo el día uno con la vaina esa para meter ahí en el palito. Yo te iba a preguntar. Y era en época. La época de la coca, la época del yo-yo. La de la bolita de cristal era en Semana Santa. No, en verano. Y tiene su razón. Porque claro, literalmente... No había barro. No había barro. Y tiene, por eso en las bolitas de uñas se jugaba entre enero y marzo. A lo que llegaban las primeras lluvias, ya se acababa la temporada de bolitas de uñas. Que venía... A bolita de cristal. Oye, y si lo grababan... Y luego venía la época de Barrilete en agosto. Y decían que cuando pasaban, que pasaban jugando mucho y lo cogía uno Semana Santa jugando. Ábrelo, que te va a llevar, diablo, que no sé qué. Que uno se enviciaba mucho jugando. La verdad que sí hay cuentos en la vaina de los pueblos, mano. Bacano, bacano. Era en época chévere, de verdad. Como dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pues... Sí. Puede que sí, puede que no. No sé por qué, pues... Es posible. Los tiempos van cambiando. Pero te quería preguntar... ¿Cómo ves tú esa niñez? Yo alcancé a... Estoy en la transición como de alcanzar a disfrutar de todos esos juegos sin esta vaina. Y también, pues, soy de la generación de... También estoy metido en esta vaina. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿antes era mejor o es mejor ahora o es igual? ¿Cómo lo ves tú la niñez? Yo creo que antes había más mística. Más contacto directo con las personas. Hoy, obviamente, la tecnología yo creo que nos ha distanciado. Física y emocionalmente. Ante la gente... Hombre, te voy a decir, hasta en el amor tú enamorabas como más personalizadamente. Ay, a ganar yo. Ah, de verdad. Claro. Y tenías que ir a terrasear. Sí, sí, sí. Y tenías que ir a echar el cuento. A las cinco de la tarde. Pero ahora se enamora con interacciones. ¿Y con...? No, de verdad. Y con memes. Empiezan a echarse los perros con like. Y ya esa vaina... Respondiendo a la historia. Sí, sí, ¿me entiendes? Con interacción. En mi época era la cartica, ir a la casa a visitarlo, a ir a un bailecito y sacarla a bailar. Y uno apenado y tal. Claro, era bacano. Era una vaina bacana. Tú le echas esos cuentos a los pelados de hoy día y les parecerá ridículo. Porque ahora es con interacción y ya con un... Y la demora es que le dé WhatsApp y ya con ahí empiezan... Ya, hasta ahí. Y qué te iba a decir yo. Fue hasta bonito, digamos, un tiempo en el que empezaron a llegar los mensajes de texto. En mi época había una vaina que se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Antes que llegara la época de Timoteo. ¿Te acuerdas la época? Las esquelas de Timoteo. ¿Eso qué? Eran unas tarjetas. Entonces uno ahí las mandaba a hacer y... Con piolín. Se traían piolín y vainas adelante. Y uno compraba las esquelas de Timoteo. Y antes las esquelas de Timoteo, eso lo conocerán solo mi generación. Había una cosa que se llamaba las credenciales. Ok. Entonces uno compraba de cuenta que el material de la cédula, de la tarjeta de crédito. En ese material, comprabas tú la credencial que venía con alguna frasecita de amor. Y tú le regalabas la credencial a la pelada. ¿Cuántas regalaste? Bacano, bastante. A las noviecitas de la época. Sí, sí. Ahora cuando vean este, no lo dejan entrar más a la casa. No, pero ya lo que yo conocía a Natalia, me empecé a bucear ya. Ya las credenciales y las... Bueno, ya saben por qué no eran credenciales, sino las esquelas de Timoteo eran para ellas. Yo no voy a quedarme con la duda. Yo ahora que se acaban de este podcast voy a buscar... ¿Cómo es la vaina? Esquelas de Timoteo. Esquelas de Timoteo. Esquelas de Timoteo. Iba luego a Servientrega y las ponía por correo. Y le llegaban a Montería los dos días después. Dos o tres días llegaban a Montería las cartas. O sea que si en esa época las reconciliaciones eran bien cabronas. No, no, pues yo obviamente llamaba por teléfono. Lo que te decía. Y pagaba largas cuentas que después venía el dolor de cabeza. Pero amén de mi llamada por teléfono, yo mandaba mis carticas de amor vía correo certificado Servientrega o... Lo que hoy es deprisa. Eso, eso... Esa época donde se mandaban cartas y todo eso es como... Le da como un valor adicional a las cosas. O sea, es como por ejemplo... Antes llamaba mística. Sí. Sin lugar a dudas. Yo prefiero ese tipo de tiempos. ¿Será que vuelven? La tecnología, vuelvo y te repito, nos ha distanciado mucho. Nos ha distanciado mucho. Y la pandemia nos terminó de distanciar. Totalmente. Nos terminó de distanciar. Oye, a propósito de pandemia... Estábamos hablando de momentos jocosos y momentos alegres. Pero uno también tiene momentos tristes, ¿no? Y momentos en los que uno se da cuenta de quién es el amigo y quién no lo es. Entonces, tú pasaste por un momento bastante delicado con todo esto de la pandemia. ¿Te dejaron solo o cómo te sentiste? O sea, de pronto te diste cuenta de quién estaba contigo realmente o qué aprendiste porque sé que estuviste muy mal por COVID. Así es. Bueno, mire, yo la verdad soy un testimonio de Dios, de la misericordia de Dios. Yo estuve en una cama de UCI 10 días y le digo la verdad, eso es lo más terrible que me ha pasado a mí en la vida. Estar en una cama de UCI es llevarte a la impotencia más grande del mundo. Tú sentirte en una cama en pañales, literalmente desnudo con un pañal desechable, con una línea arterial que no te dejaba ir al baño. Sí, la UCI no tiene ni televisor ni contacto con nada. Estás pegado a unas máquinas y además respirando artificialmente. Y yo tuve vecinos de UCI, compañeros de UCI que murieron. Y cuando me levantaba al día siguiente le preguntaba a la enfermera, el vecino de al lado, no lo veo, me dice, no, anoche murió. Al día siguiente, y el señor que estaba allá, no, se fue también. Y yo decía, a qué hora me toca a mí. Pensaste que ibas a morir. Totalmente. Y lloraba, y lloraba mucho porque yo pensaba en mis hijas. Yo tengo dos niñas, una de 14 años y otra de 8 años, y yo pensaba en ellas. Yo decía, bueno, me muero y listo. El tema es mis hijas. ¿Cómo van a crecer sin la figura paterna? Y pensaba en ellas. Y eso me ponía de verdad chiquitico y me destrozaba, no te voy a negar. Y lloraba mucho en la UCI, pensando que me iba a morir. Pensando que me iba a morir, le pedí a Dios, a la Virgen del Socorro, del cual soy devoto, y a San Rafael, también que ha sido mi patrono. Y bueno, aquí estoy, gracias a la misericordia de Dios. Fue milagroso porque a mí me iban a entubar un viernes. El viernes me iban a entubar. Y yo salgo de la UCI el lunes. O sea, en cuestión de 72 horas, milagrosamente yo me recuperé. El lunes, cuando yo pasé de la cánula de alto flujo, pasé a la cánula inferior, yo me di cuenta que ya la respiración mía era mejor. Entonces yo le dije al médico, estoy mejorando, ¿cierto? Porque me cambiaste la máquina de respirar, me pusiste una más bajita. Yo sí, estás mejorando. Entonces llegó un momento el lunes que yo le dije a él, médico, mire, ya yo, más allá del COVID, ya yo aquí me está matando la soledad, la impaciencia. Yo llamaba a las enfermeras y ellas me decían, ¿qué necesitas? ¿Estás todo bien? Y yo les decía, necesito compañía. Siéntate a mi lado, por favor, convérsame. Porque a mí me está matando la soledad aquí. Y se me sentaba, y recuerdo una con mucho cariño, Yulqui, que se me sentaba y me consolaba y me hablaba. Y yo le preguntaba de qué barrio eres y le contaba anécdotas mías de alcalde con ese barrio. Era el barrio Edmundo López. Y empezábamos a hablar y yo me distraía. Las horas o dos horas que la enfermera me podía dedicar atención. Entonces, el lunes, cuando ya yo me voy recuperando, yo le digo al médico, por favor, sáqueme a una habitación normal, porque a mí ya me está matando la impotencia de sentirme aquí, la impaciencia de sentirme en cuatro paredes, diez días, sin ver un televisor, sin ver un rayo de luz, sin tener compañía. Entonces, el médico me dijo, bueno, te voy a mandar a una habitación y te voy a dar 24 horas a ver si en esa habitación te recuperas. Y yo cuando llegué a la habitación, ya fuera de UCI, para mí mi vida cambió. ¿Volviste a nacer? Ya volvía a nacer ya tú un televisor, el rayo de luz, mi esposa dormía conmigo. Yo me sentía ya... Cosas tan alimentales, ¿no? Básicas, básicas. De verdad, mira, cuando uno pasa por esos momentos, ahí es cuando uno valora los más mínimos detalles de la vida. Los más mínimos detalles de la vida. Eran cosas mínimas que yo necesitaba para vivir, como el aire, ¿sí? Como ir a un baño. Esas son cosas fundamentales. Entonces, hoy, después de este episodio tan negro que viví, soy un testimonio de Dios y todos los días de mi vida le doy a gracias a Dios por mi vida, por mi salud. Y valoro cada minuto de mi existencia estar con mis hijas y compartir con mi familia. Te iba a preguntar precisamente eso. Y tengo que decirte, al responderte a tu pregunta, tuve muchos amigos a los cuales tengo que agradecer que estuvieron conmigo, que oraron, iglesias, que se arrodillaban a pedir por mi salud, que hicieron ayunos. Y eso lo agradezco inmensamente. En esos diez días que estuviste, Nunci, debió haber algo, que un par de cosas que eran lo que más extrañabas. Por ejemplo, el hecho, ¿qué era lo que más extrañabas de tus niñas? Mis hijas, mi familia, mi esposa, mi hogar, mis padres, mis hermanos. Pensaba en todos, pensaba en todos. Y yo soy un hombre de sueños y por mi mente tengo muchos sueños. Y obviamente también le decía a Dios, ¿en qué momento voy yo a cumplir esos sueños si ya me estás quitando la vida? ¿Y sentiste que te iba a morir? Yo sentí que me iba a morir, sin lugar a dudas. Dos, tres días me sentí muy cerca a la muerte. Vuelvo y repito. ¿Cómo se puede describir el sentimiento de tú estar consciente de que estás tan cerca de la muerte? Impotencia, impotencia, destrozado anímicamente y obviamente con mucha tristeza en mi corazón de mis hijas. Cuando uno es padre de familia y tú sientes que te vas a morir, tú lo peor que piensas es en tus hijos. ¿Qué será de ellos? ¿Cómo van a crecer sin la figura paterna? Es un tema de pensar en ellos, en su estabilidad, en su tranquilidad, en su educación y demás. Pero bueno, aquí estoy y gracias a Dios me sacó con vida, superé el COVID. Hoy, mi solidaridad a través de este podcast con todas las familias que han perdido seres queridos a través de esta terrible pandemia que nos tocó padecer y a quienes Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo y padecimos esta terrible enfermedad. De verdad que tenemos que contar esta historia para decir que hay un Dios vivo y que la honra y la gloria sea para Él. Marcos, los momentos difíciles, digamos que van forjando en nosotros como el carácter, ¿no? La vida nos golpea y se trata como de volver a levantarnos, aprender. La vida es de momentos lindos y de momentos no tan lindos. Por ejemplo, mañana cumple 29 años de fallecido tu abuelo Amaury, ¿no? Así es. Mi abuelo Amaury fue una figura paterna para mí en mis primeros 15 años de vida. Yo como nieto mayor fui creado de abuelos. Nieto mayor que se respete... Mamiteado. Vive muy cerca a la familia de los abuelos maternos. Es una historia recurrente en muchas familias. Los abuelos maternos tratan de adoptar a su nieto mayor. Y además como éramos prácticamente vecinos, vivíamos a una cuadra. Yo me la pasaba mucho con mi abuelo. A mí me gusta la finca, el campo. Y mi abuelo me recogía, me llevaba a la finca. Y mi primera figura política que admiré fue a él. Tengo muchas fotos de él recorriéndome a Córdoba, en Tarima. Yo escuchándolo ahí, él echando su discurso. Fue tu inspiración. En un Nissan viejo que tenía, patrón, atrás, cuando no había ni aire acondicionado, ni un carajo polvo. Y ahí en el Nissan me recorrí a Córdoba con caminos de trocha, haciendo política. Entonces, todos esos recuerdos viven en mí. Y que a los 15 años, yo estaba en 11. Tenía yo 15 años. Fue en marzo del 93. Yo cumplí 16 años en junio. Te levantan un día y te digan, acaban de asesinar a tu abuelo. Obviamente, para mí la vida se partió en dos. Yo caí en una depresión terrible. Casi pierdo el grado 11 porque no quería estudiar, no quería ir al colegio. No ponía empeño en mis labores académicas porque estaba completamente destrozado. Confieso que tuve que ir a donde un psicólogo que me reanimara. Y tuve que hacer, ¿cómo se llama esto? Retiros espirituales. Me recuerdo yo con algunos amigos. Y bueno, revivir mi fe y la fuerza en Dios y sacarlo adelante. Entonces, por estas épocas del año, siempre mi memoria nuevamente vuelve a recordarme a mi abuelo. Inevitable que días como el de mañana, 4 de marzo, no lo recuerde. Hoy mi TVT en Instagram es una foto mía de niño con él. ¿Fue asesinado? Sí, cuando estabas hablando había dicho que era... Me imagino que fue tu inspiración para tu... Sin lugar a dudas, digamos que fue mi primera figura política que admiré. Y hoy lo sigo admirando porque fue un caballero de la política, así lo describo. Un hombre que no peleó con nadie, un hombre muy decente, amigo de sus amigos. Era, como dicen por ahí, un gentleman de la política, un hombre de buen trato. Que los cargos que tuvo los hizo con decoro, con honestidad, sirviéndole a Córdoba y a Colombia. Fue gobernador, fue senador, fue ministro. Y desafortunadamente la violencia, para no entrar en detalles, la violencia y la corrupción de este país le arrebató la vida. Ok. Superar la pérdida de un ser querido y más cuando es muy querido y es un referente para uno en muchas cosas, no es nada fácil. Entonces, sin embargo, yo pienso que es con el transcurrir del tiempo que uno va como que apaciguando el dolor. Pero yo pienso que uno nunca supera eso, ¿no? O sea, que creo yo, pues. Obviamente, el dolor emocional tú lo superas. El dolor emocional con el transcurrir de los años lo superas. Pero los recuerdos siempre vivirán presentes en tu memoria y en tu corazón. Y siempre hay momentos de tu vida que tus recuerdos te arrudan el alma y te hacen nuevamente invocar a la tristeza en ti. Eso es inevitable. Sí, sí, totalmente. Es inevitable, ¿no? Lunes 15 de abril del 2003. Sí, creo que esa es la fecha. Estabas en Boston. Sí, fue en el 2003. Sí, en la bomba de Boston. ¿Estabas allá? Estaba allá. Yo, cuando salí de mi primera alcaldía, me fui a estudiar a Boston inglés. Y duré 15 meses viviendo en Boston. Entre mi primera y mi segunda alcaldía me fui a estudiar a Boston. Y el 15 de abril se celebra, bueno, allá la celebran el segundo o tercer domingo de abril la Maratón de Boston, que es muy famosa. Y ese día fuimos a la Maratón de Boston. Yo tenía a mi niña mayor, Emanuela. Tenía, ¿qué? Cuatro años. Cinco años, ¿sí? Y cuando estábamos en la línea de meta, ahí esperando los atletas, sonó un bombazo horrible. Como buen corroncho que soy yo, miré para arriba pensando que era un transformador que se había explotado. Yo miré para arriba pensando que era algún transformador. Y entonces, cuando veo a la gente corriendo y pasan por donde mí, personas con sangre en el rostro y gritaban bomba, bomba, ataque, ataque en inglés. Entonces, yo cogí a mi hija en brazos y salí corriendo en medio de miles de personas que hacían lo mismo. Y por eso las tragedias en esos ataques no solamente es el bombazo, sino el estrépito de gente corriendo. La gente se cae, te pasan una por encima de la otra y hay miles de heridos. Entonces, literalmente, el miedo mío era en qué momento me iba a caer y todo el río de gente que venía atrás me iba a llevar por delante. Entonces, era como una concentración en mis piernas para no caerme en medio de la multitud corriendo. Eso fue horrible, eso fue un susto horrible. No te niego, corrí más de 10 cuadras en medio de un río humano. Buscando refugio. Buscando ya el lugar, como no sabíamos ni qué estaba pasando. Era una arada arriba, la gente corriendo, la gente ensangrentada, las sirenas empezaban por todo Boston, las ambulancias. Hasta que llegamos como a un gran parque y ahí paramos. Y bueno, ¿qué pasó? Y empezamos a decir, no, hubo una bomba. Cuando yo llego a mi casa y empiezo a ver la televisión, dos horas después, porque bueno, nos dejaron en un parque, literalmente ahí, ¿cómo se dice? Atrancados, no podíamos pasar, las calles estaban todas cerradas. Cuando yo llego a mi casa, por ahí tres horas después y prendo la televisión y veo que el bombazo, literalmente, no te niego, fue a menos de, ¿qué? 300, 400 metros donde yo estaba. O sea, estuviste muy cerca. O sea, yo estaba en una esquina y el bombazo fue a mitad de cuadra, literalmente. Y en ese, ahí donde fue el bombazo, una hora antes yo había estado, yo había estado ahí. Me corrí y a la hora, pum, fue el bombazo ahí. O sea, yo estaba muy cerca. Ahí también Dios me dio una oportunidad y además a toda mi familia. Yo estaba con mi esposa, con mi suegra, mi hija, un par de amigos y yo. Te tocó reportar, de hecho, el suceso para... Escribí una crónica, a mí me encanta escribir. Y recuerdo que escribí una crónica que por allí está del suceso. Detalle, detalle, minuto, minuto, que el meridiano luego me la publicó. Escribí una crónica. Y recuerdo que cuando escribí la crónica empezaron a llamarme todos los medios de comunicación de Colombia a entrevistarme. El RCN Caracol, un colombiano aquí en Boston que vivió la tragedia. Y yo allá le contaba a los medios nacionales de mi experiencia. Ok. Pregunta, no sé, capciosa, no sé cómo decirle, pero pregunta. Es que esta pregunta te la tengo que hacer. O sea, es que es una pregunta obligada. Dos veces alcalde de Montería. Ahora nuevamente aspirando a un cargo público. ¿Por qué? O sea, la política que es muy un buen negocio o cómo es, o sea, para estar en esta locura. La política es mi profesión, yo sé. Yo no hago la política porque un día me empujaron y me dijeron, métete ahí. Ni la hice por herencia familiar. Si bien yo me siento orgulloso de que mi abuelo y mi madre fueron políticos, son políticos mi madre, es político. Yo me labré también mi propia carrera política. Incluso yo llego a la alcaldía antes que mi madre fuera congresista. Yo comencé mi vida pública muy joven, te cuento. Cuando yo estaba en la universidad, que ya a mí me gustaba la política, comencé a ayudar a un amigo a aspirar a Edil de la localidad de Chapinero donde yo vivía. O sea, yo comencé a hacer activismo político a los 20 años. Luego ese mismo amigo aspira al Consejo de Bogotá y me nombra jefe de campaña de un cachaco que estaba aspirando al Consejo de Bogotá y era mi amigo. El man gana el Consejo y me fui a trabajar al Consejo de Bogotá con él como asesor del concejal. Se llama David Luna, hoy está aspirando al Senado de la República. Fue ministro de TIC y fui asesor de David Luna en el Consejo. Cuando estoy de asesor del Consejo de Bogotá, aplico a una maestría y me sale y salgo beneficiado para irme a Madrid un año a hacer una maestría en acción política y participación ciudadana. Fue de las grandes alegrías que yo tuve que me haya salido esa maestría. Para mí fue un sueño y me fui becado a Madrid un año. Y cuando regreso al país después de un año, me ofrecen un cargo en el Ministerio del Interior y ahí trabajé cinco años en el centro de Bogotá, almorzando corrientazos todos los días, jugo de lulo y cuchuco con espinazo. ¿Y cómo que se llama la sopa de trigo? Y jugo de lulo y jugo de lulo todos los días, corrientazo en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez. A mí la changua no me gusta mucho, no me gusta mucho la changua, pero sí, cuchuco con espinazo y juguito de lulo. La changua no va. Y ahí trabajé cinco años en el Ministerio del Interior. Y cuando yo llevaba cinco años de trabajar en el Ministerio del Interior, yo sentí que ya mi ciclo se había cumplido. Entonces fue cuando decidí venirme literalmente a la aventura, porque fue una aventura, de regresarme a Montería a aspirar a la alcaldía de mi ciudad. ¿Qué te dijeron cuando...? Que estaba loco. Quiero hacer alcalde. Estaba loco. La gente me decía, pero tú estás loco. Estás muy pelado. Estos manes tienen mucho poder, los que mandaban aquí tienen mucha plata y tienen no sé cuántos concejales. Tú no tienes un carajo, tú eres un mondado. Y razón tenía. Mira, yo cuento esta vaina con orgullo. Yo vendí un maldita alegro que yo tenía en Bogotá. Y con el maldita alegro que vendí y mis sesantías de cinco años, con eso hice mi campaña, no te niego. Porque mi campaña de la alcaldía de Montería ha sido la más económica, la 2007, la más económica en la historia de aquí, de la alcaldía de Montería. Fue una campaña sin recursos. Unos recursos básicos con que se hace una campaña. Y a pie, en las calles, en los semáforos, en las esquinas, montándome en los buses, repartiendo un volantico que decía que yo quería una ciudad verde, sostenible, de cara al río, con mea colegio, con andenes amplios, espaciosos, generosos y tal, y ciclorrutas. Y la gente decía, esta vaina qué. Yo venía inspirado un poco también en el modelo de Enrique Peñalosa que me tocó a mí vivir en Bogotá. Yo soñaba esa misma ciudad acá. Y 57.714 monterianos, nunca los voy a olvidar, me dieron el honor más grande que he tenido en mi vida de elegirme el alcalde más joven en la historia de esta ciudad. Cuando te enteraste de la, de la, más bien, te lo voy a preguntar, sí, te voy a preguntar eso que tenía en mente, pero también te voy a preguntar esto. Siendo honesto, siendo honesto, ojo que esa cámara tiene una tecnología allí que cuando me echan embuste la detenta ya, digo, ojo, ojo, no mentiras. Siendo honesto, cuando te lanzaste por primera vez, digamos, tú dijiste, voy a hacerlo para empezar mi carrera política, o en algún momento tú dijiste, yo tengo oportunidad aquí de ganar. Al principio cuando me vine, me vine con la convicción de que podía ganar, y por eso me vine. Yo decía, mira, Montería había elegido a un cura de alcalde, había elegido a Lucho Jiménez Pitea que no era, digamos, un candidato de la clase política. Lucho Jiménez Pitea fue un candidato de corte popular. Luego casi eligen a un señor que se llamó Domingo Ortega, fue alcalde de Montería hasta las 12 de la noche, después en el último boletín ganó el otro. ¿Qué pasó? No sé, no me pregunte. Entonces yo decía, si aquí ha ganado este tipo de personajes, ¿por qué no un joven de 29 años que llegue con formación académica, planteando una ciudad diferente y una acción política distinta, no puede ganar? Y más de uno le sonó, ¿sí? Yo tenía unos amigos en Bogotá que trabajaban conmigo, entre ellos David Barguil, hoy candidato a la presidencia. Y le dije, David, ¿te suena esta historia? Y a Natalia, que era mi novia, hoy mi esposa. Y ambos me dijeron, camina que creemos en ti, y es posible, vámonos. Y nos fuimos para Montería. Y aquí vinimos un puñado de amigos. Algunos amigos cercanos me trataron de loco, pero otros me dijeron, camine, vamos a ver si esto se puede. Y ahí te voy a responder la pregunta. Cuando iba, como en el primer mes de campaña, a mí me voltearon como seis aspirantes al consejo de la lista del Partido Conservador. Ok. A punta de billete. Me los voltearon. Ese día me desplomé. Ese día me desplomé y me tiré a la cama. Y no quería salir. Y miraba al techo y decía, esta vaina es imposible. Esta vaina es con plata aquí. Yo voy a perder. Pero fue como un momento de la campaña que sentí cuando el poder del dinero empezaba a ser mella en mi grupo. Ya, yo decía, esta vaina es imposible. Fue un grupo de amigos y mi madre. Me alentaron y me dijeron, camina, vas bien, la gente está hablando bien de ti, la gente le está gustando tu propuesta. No te desanimes por seis que se fueron o no. No, vamos. Y al día siguiente me levanté con más ganas. Y me fui para las calles. A recorrerme las calles de Montería a pie, caminando. Y empecé a subir en las encuestas, subir en las encuestas. Cuando faltaba un mes, no se me olvida nunca, la revista Semana sacó una encuesta. Y decía, Montería entre el azul y el rojo. Yo era el candidato conservador y había un candidato del Partido Liberal que era quien estaba mandando en Montería. Iba a 20 años de tener a la alcaldía de Montería. Y iba yo ganando por un punto. Más de cuenta, 36 a 35%. Y yo decía, no, esta vaina sí se puede. Y entonces empezamos a decir en las calles el coro de sí se puede, sí se puede. Y empezó el fervor popular de que el pelado se podía ganar la alcaldía, de que el pelado se podía ganar la alcaldía. Y yo terminaba mi discurso diciendo, o se la llevan ellos o nos la llevamos nosotros, como decía Ale Valdunar. No era Escalona. O se la lleva él o me la llevo yo. ¿Para qué? Se acabe la vaina. En la gota fría. Escalona, ¿no? Emiliano Zuleta, perdón. Estábamos bien lejos los dos. Y entonces, me la llevo él o me la llevo yo y tal. Y empezamos. Y faltando una semana ya se sentía un fervor donde yo empecé a sentir fe y tranquilidad de que me podía ganar la alcaldía. Y efectivamente me la gané por 17 mil votos, 57 mil a 40 mil. Cuando te enteras que ya eres el alcalde. Votación oficial, Marcos Daniel, no alcalde de Montería. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué se siente? No, alegría, felicidad, fe en Dios, porque yo siempre hice la campaña con mucha devoción. Y gratitud, gratitud al pueblo monteriano que me estaba dando una enorme responsabilidad. Y al día siguiente que me levanté, yo sabía que yo era la esperanza de un pueblo que quería un cambio de ciudad. Y eso me obligó, Josué, a trabajar el triple para ser una gran alcaldía. Porque yo decía, si yo hago una alcaldía entre regular y mala, para no decir lo mismo de siempre, a los 34 años que iba a salir de alcalde me iba a quemar. Entonces, yo me esforcé muchísimo, trabajé día y noche para mostrar los resultados que hoy Montería conoce. Y esa es mi gran conclusión. Cuando uno la política la hace con el corazón, cuando uno la política la hace con amor, cuando la hace con entrega y con convicción al servicio público, los resultados se ven. Lo malo de la política es cuando te metes, como tú lo dijiste hace un rato, por negocio. Cuando te metes a la política por ambición o con vanidades de poder. Ahí se desvirtúa todo, pierdes el norte. Porque llegas a un cargo es a recuperar la plata que metiste y a buscar el negocio. Y lo último que piensas es en el bienestar de la gente. Y ahí es cuando los políticos fracasan y se decepciona al pueblo que los elige. Entonces, yo te lo tengo que decir hoy con la satisfacción del deber cumplido. Yo le entregué alma, vida, corazón, trabajo, ocho años de mi vida con profundo compromiso a esta ciudad. De tener el honor de ser su alcalde, que ha sido el honor más grande que he tenido en mi vida. No me canso de agradecerle al pueblo monteriano por darme esa oportunidad. Y gracias a esa entrega y a ese compromiso y a ese trabajo arduo, junto con un gran equipo de colaboradores, hoy los resultados se ven. Y creo que los monterianos en su inmensa mayoría hoy reconocen que esta ciudad cambió. Que aquí hubo cambios sustanciales, no solamente urbanísticos, sino sociales. Yo no voy a decir que todos los problemas de Montería se resolvieron. No. Y sería injusto también que a mí me censuraran por lo que hizo falta. Hizo falta muchas cosas. El tiempo no me da. A mí, pondéreme por lo que hice, no por lo que hizo falta. Y yo le entregué a esta ciudad resultados. La Montería, a mí me entregaron, yo siempre lo resumo, un pueblo en blanco y negro. Como una ciudad más del país, en el anonimato internacional. Y yo le devolví a los monterianos, lo tengo que decir con orgullo, una tierra de ensueño, de las cuales los monterianos nos sentimos orgullosos, que se volvió la sorpresa del Caribe colombiano y la ciudad sostenible a nivel internacional. ¿Mote de queso o bocachico? Mote de queso. ¿Por qué? Me encanta, es mi plato preferido. ¿Lo sabes hacer? No. Yo soy malo haciendo... ¿Estás malo cocinando? Cocinando. Yo te hago lo básico, ¿cierto? Pero unos huevos revueltos, un sanduchito... ¿O a usted se le quema el arroz? ¿Ah? ¿Se le quema el arroz a usted? No, no. Yo cocinando soy malísimo, pero eso sí te voy a decir. Yo soy una hormiga con el dulce. Me encanta un postre, me encanta un helado. O sea, que tú eres feliz en época de Semana Santa. Es feliz, es el festival del dulce de tradición. Soy feliz yendo a los festivales de dulce de tradición y comiendo de todo. ¿Tu dulce favorito de Semana Santa? El de Ikako. ¿Ese cuál es? No, espera, ese es nuevo. Ese es nuevo para mí. El dulce de Ikako. ¿De qué? Ikako. Ikako. No, me dejaste asunto. Tú no has probado... Papi, yo soy de pueblo. Pero la fruta de Ikako no la pongo, porque es rosadita y blanca por dentro. Bueno, el dulce de Ikako lo metes como en azúcar, como en almiba, ¿sí? Y de ahí sale el dulce de Ikako. ¡Joder, sí! Apocalíptico. ¡Joder, no lo he probado, hermano! ¡Joder, me descorchaste! Me descorchaste porque no sé cuál es ese dulce de Ikako. Apocalíptico. ¡Joder, negro! No sé cuál es, hermano. Pero eso... O sea, aquí en Córdoba tenemos Ikako. ¡Por favor, claro! La estoy pasando a la pena aquí, la pena de mi vida, pero papi, o sea, yo soy honesto. No sé cuál es el Ikako, o sea, uno no se las puede saber todas. De comida creo ya sé yo. ¿Sí? No la sé preparar, pero me encanta. ¿La gallina o la coca? Uy, ambas son buenísimas, pero la coca es campeona. ¿Será? Sí, campeona. Dice, recuérdale que progreso no es pavimento. Corto, corto. No, yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que el pavimento transforma en comunidades. Y el pavimento le da calidad de vida a cualquier barrio. A cualquier barrio. Ah, que si lo único que es progreso es pavimento, no. El progreso tiene que venir acompañado de otro tipo de inversiones sociales, que también la hicimos, y el cual me siento muy orgulloso. Mire, muchos tal vez pueden valorar en Marcos Daniel las obras urbanísticas porque son las que saltan a la vista, son las visibles, pero mi mayor logro en esta ciudad es la educación y la salud. ¿Y qué más social que eso? Montería era el último en el lugar de la fila del Caribe colombiano en pruebas a ver promedio ponderado. Nosotros dignificamos la labor docente, los cualificamos, los llevamos a estudiar al exterior con recursos propios de la alcaldía, los estimulamos y los premiamos a los mejores docentes. Construimos cinco megacolegios, 700 aulas, remodelamos instituciones educativas tan antiguas como el Colegio Nacional José María Córdoba, Cecilia Hiera y otros. Y hoy Montería es la primera del Caribe colombiano en pruebas a ver. ¿Con qué te puedo resumir esto? Que nuestros niños, nuestros hijos en Montería están estudiando en mejores instituciones educativas. Es su inversión social. Y dos, el tema de la salud. A mí me enteraron un camo del Amparo destartalado. Y le devolví a los monterianos una red de hospitales públicas llamada S Vida Sinú, la mejor S de primer nivel del país, dicha por el mismo Ministerio de Salud. Cinco nuevos hospitales, la Granja, la Gloria, el Amparo, ¿sí? Que los construimos nuevos. Veintiocho nuevos puestos de salud rurales y hoy tiene Montería una oferta de servicios de salud inigualable, mejor que cualquier otro municipio del país. De tal manera que en salud y en educación hay resultados de mi gobierno que les puedo mostrar a los monterianos. Sin mencionarte todo el tema del componente de parques, de espacios públicos, de Ciudad Verde, de todo el tema del deporte, de todo el tema de la cultura, que es inversión social. De tal manera que decir que Marco Daniel hizo pura vía y pavimento y andén, eso no tienen ni idea o no saben o desconocen lo que aquí se hizo durante mi gobierno. Cortico, te voy a dar la oportunidad que respondas a esta pregunta. Cortico, 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 cortico. ¿Hay proyectos de mejoramiento en las canchas municipales? Que sea súper corto, treinta segundos. Dice, ¿hay proyectos de mejoramiento en las canchas municipales? Bueno, esa es una pregunta para el actual alcalde. Yo no soy el alcalde de Montería. Sí, o sea, que si hay proyectos de mantenimiento de parques en este momento desconozco, ¿no? Yo no puedo responder preguntas institucionales. Debería, y más bien me sumo a la preocupación del ciudadano, porque lo tengo que decir con todo respeto, hay muchos parques que están deteriorados, hay muchas zonas verdes descuidadas y el llamado a la administración municipal a que se pongan las pilas. ¿Gancito o Chocorramo? ¿Chocorramo cuál? ¿O Gancito? No, Chocorramo. ¿Cuánto mundo prefiere Chocorramo? Oiga, pregúntame, ¿cómo un yankee se convierte en un Red Sox fan? Increíble, pero me pasó. Y te voy a decir por qué. Yo era hincha de los yankees, pero eso que a distancia, por televisión. Ajá, yo corroncho nunca en mi vida había ido a un estadio de béisbol de grandes ligas. Y me voy a Boston a vivir. Y alquilé un apartamento, no te niego, al lado del Fenway Park, que es el estadio de los Red Sox. Al lado, o sea, a una cuadra del estadio. Yo soy fanático del béisbol, me encanta. Entonces, la temporada tiene 154 partidos, creo que son. Yo me vi por lo menos 50 partidos de los Red Sox. Esperaba que se iba a acabar la boletería o el estadio estaba medio vacío. E iba y compraba la boleta más barata. A veces que estaba el estadio lleno, compraba la de pie. Pero me los veía casi todos los partidos. A una cuadra de la casa. A veces llegaban el quinto inning. O si el partido estaba aburrido, me salían el tercer inning. Al final me vi 50 partidos. ¿Cómo tú no te vas a volver hincha de tus vecinos que te ves 50 partidos de la temporada? Que te saben los nombres de memoria del line-up. Que cantan los coros en el estadio. Que te sabes todas las canciones del equipo. Obviamente ya el fervor mío de los Red Sox empezó a enamorarme. Y volví fanático. Y tienes camiseta y todo. No me volví fanático de los Red Sox. Soy hincha número uno de los Red Sox de Boston. Pero te sabes también los cárticos del equipo. Fíjate que no. Porque es que yo nunca en mi vida había ido al estadio de los Yankees. No, del equipo monteriano. De vaqueros. Hombre, por favor. Soy el hincha número uno de vaqueros y de jaguares. De ambos. Soy el hincha número uno de vaqueros y de jaguares. Y lo tengo que decir con orgullo. Vaquero fue uno de los resultados de nuestro equipo en el gobierno de Montería adelante. Vas a hacer más andenes rapidito. El rol del senador es distinto al del rol del alcalde. El senador, los congresistas, no ejecutan obras. Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, yo no voy al Congreso a ejecutar obras. El congresista legisla, hace leyes, hace control político y me volveré también, desde luego, un defensor del desarrollo territorial en Colombia. Es decir, impulsaré, ayudaré a gestionar y proyectar obras de desarrollo en Montería y en toda la región. Pero a quienes no les gustan los andenes, no se preocupen que de senador no voy a hacer andenes. Es una lástima. Pero me encantaría que este y otros, otros alcaldes sigan haciendo andenes. Porque los andenes son para los peatones y la gran mayoría de monterianos no tienen vehículos. Y aunque les estorbe a los que tienen vehículos los andenes, a quienes caminan la ciudad les encanta. Porque los visibiliza, los vuelve más seguros. Andan, literalmente, por la acera o por el andén de forma más segura, más incluyente. Y los andenes que construimos en Montería, además, son incluyentes. Si usted los ve, tiene una línea guía para invidente. Lo que tú has visto con alto relieve amarillo. Esos son para los invidentes. Y además tiene un diseño que hicimos muy original. Esta historia no se la sabe tuyo. Los andenes de Montería tienen una línea así. ¿No se lo has visto? Sí. Como un grabado. ¿Con los adoquines? Como un grabado. En el adoquín va como un grabado así. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿El río? Eso, mate, bien ahí. Ah, bien, bien. Ah, sirvió a la universidad. Ese diseño lo hicimos inspirado en la sinuosidad de nuestro río. Ok. Oye, nunca me lo había preguntado. Claro. O sea, yo sí notaba que los bloquecitos iban haciendo la vaina y tal. Pero, o sea, ahora todo tiene sentido. Más de uno no sabe eso, eh. Te doy ese dato. En el campeonato pasado, ¿cómo fue el tema de que tuviste que ayudar en la nómina a los jugadores para que pudieran salir a jugar? ¿Cómo fue la vaina? No, a ver, siempre me ha tocado, como dicen por ahí, literalmente meterme la mano al drill y pedirle a muchos amigos que ayuden para que Vaquero pueda subsistir. Vaquero es el esfuerzo de muchos monterianos amantes del béisbol que creyeron en la posibilidad de que Montería tuviera una ficha propia local. Hicieron el esfuerzo, adquirieron la ficha y hoy en los hombros de esos socios se está solventando Vaqueros. Ok, yo, yo, aquí, esta pregunta, pues me imagino que tú debes saber de qué se trata. Pregúntale si le gustó el dibujo, me imagino que fue que te regalaron algo. Sí, el cuadro, me regalaron hoy un cuadro espectacular, gran talento, espectacular. Yo soy, yo, yo soy Arte 23. Sí, me regalaron un cuadro ahorita en el barrio Mogambo, espectacular. Oiga, no, ya para despedirle quería preguntar, ¿cómo hacen en época de política que hay que ir a tantos lugares, que hay tantas reuniones, el tema familiar? Difícil, difícil porque hay momentos de la campaña en que no te permite compartir en familia. Sí, gracias a Dios Natalia, mi esposa me ayuda muchísimo y obviamente digamos que convivo con ella en medio de la campaña porque ella digamos que trabaja activamente dentro del equipo de la campaña, sobre todo el equipo de Montería. Entonces digamos que estoy con ella en la campaña, pero cuando me toca irme de gira por Córdoba y esta campaña del Senado que me ha tocado recorrer 17 departamentos de Colombia, hubo un momento de la campaña que duré casi 15 días sin dormir en mi casa. 15 días recorriéndome todo el Caribe, entonces... 15 días sin ver a tus niñas. 15 días sin ver a mis niñas. Entonces fue difícil. Yo nunca había hecho una campaña por fuera de Montería. Yo he aspirado a dos cargos de elección popular, alcalde de Montería y alcalde de Montería. Y ahora es mi tercera oportunidad, digamos, aspirando como candidato. Y el cambio se sintió, fue brusco, porque antes pues era un barrio, escorregimiento y dormía en mi casa. Pero ahora me ha tocado salir a recorrer a Colombia. Pero ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. He conocido pueblos entre emblemáticos, tradicionales y esa Colombia profunda y olvidada donde no ha llegado el Estado colombiano. Allá ha llegado, a llevar un mensaje de esperanza, de cambio. Y mi gran compromiso, Josué, de llegar al Senado de la República es convertirme en eso, en un senador que esté conectado con los territorios, que sea la voz de las regiones de Colombia. Por esos municipios, apartados, corregimientos y veredas. Esos barrios que hoy aclaman inversión, oportunidades. Por ello es que quiero irlos a defender al Congreso de la República. La verdadera alma de esta nación son sus regiones. Y yo soy un hombre orgullosamente provinciano. Conozco las necesidades del territorio. Las entiendo en mi calidad de exalcalde. Me he recorrido Colombia hasta donde más no pueda, conociendo sus retos. Y quiero llegar al Congreso a alzar la voz por esas regiones y por esos colombianos. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu carrera política? Hasta donde Dios me lo permita y el pueblo también me dé la confianza de llegar. Después de este cargo, ¿quieres aspirar a algo más? Donde, vuelvo y te repito, las oportunidades me lleven, estaré aspirando. Algo me ha enseñado la vida política. Y es que uno no puede predeterminar con tanta antelación el siguiente paso. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo salí de mi primera alcaldía, lo que menos me imaginé es que mi siguiente paso era volver a ser alcalde de Montería. Nunca me lo esperé ni lo planee, te confieso. Yo salí de la alcaldía, me fui para Boston a estudiar. Pensé que iba a regresar y de pronto aspirar al Congreso. No aspiré al Congreso, me quedé, como dice, por ahí en la banca, esperando las elecciones locales. De pronto soñaba de pronto en ser gobernador de Córdoba. No se dieron las oportunidades para aspirar a la gobernación. Y pum, se me dio la oportunidad de volver a aspirar a la alcaldía y aspiré. Hoy estoy aspirando al Senado. Decirte que sí después del Senado sería muy prematuro. Mi compromiso ahora es llegar al Senado y destacarme. Llegar al Senado y no ser uno más. Yo quiero ser un senador diferente. Y en eso quiero darle la tranquilidad y la convicción a las personas que estoy invitando a que me acompañen. Y es que, esperen de Marcos Daniel, no un senador común y corriente. Mi gran reto, Josué, no solo es elegirme. Mi gran reto es destacarme. Y soy consciente para dónde estoy queriendo ir. Estoy queriendo ir a un Congreso, no nos digas mentiras, desprestigiado. Que tiene buenos congresistas, sí. Pero que en su conjunto, la corporación, Congreso de la República, ha venido perdiendo confianza. Y por eso mi mayor reto no es elegirme el 13 de marzo. Mi mayor reto comienza el 20 de julio, Dios mediante, posicionándome como senador para demostrarle a Colombia un senador de resultados. Quiero ser uno de los mejores senadores que va a tener Colombia los próximos cuatro años. Si quedas electo, aceptas el compromiso después de que dos años después aceptes nuevamente la invitación y ves los resultados. Si quieres anualmente, me invitas una vez al año. ¿Por qué cada dos años? No, invítame una vez al año. Porque te voy a dar tiempo de dos. Si quieres le te voy a dar dos años para ver en esos dos años. Te invito a que cada año, cuando termine un año, me invites. Y contarle a los monterianos, cordobeses y colombianos cuál ha sido mi balance en cada año legislativo. Eso queda en manos de... Además, como lo hice como alcalde, yo periódicamente rendía informe. De las personas que nos están viendo, ustedes son libres. Nuestra marca, le estamos conociendo hoy a Marcos, a Marcos. Daniel, ustedes son libres de votar por quien ustedes quieran. Y Marcos, pues, le está argumentando por qué votar por ustedes, ¿no? Ustedes son libres de votar por quien quieran. Si usted no fuera político, ¿qué sería hoy en día? Béisbolista, bolista, cantante. Si no fuera político. Ah, bacano que hubiese sido béisbolista de grandes ligas, bacano. ¿Será? Yo jugué béisbol. Fui selección Córdoba. Yo representé a Córdoba en nacionales de béisbol, pre-infantil e infantil. Ah, pero que usted venía ya neceando con el bate, señor. Claro, con el bate de béisbol. Bueno, padre Marcos, gracias por aceptar la invitación. La gente lo pidió, bueno, lo pidió usted, lo pidió también a Guadid. Ya el podcast con Guadid está disponible para los que quieren ir también. Guadid Mansur es mi fórmula a la Cámara, una extraordinaria persona, ha brillado con luz propia y también los invito a que me acompañen con Guadid porque ha sido un hombre que se ha destacado en la Cámara de Representantes, que ha mostrado resultados. De los cinco representantes a la Cámara que tiene Córdoba, de lejos, pero de lejos, y lo tengo que decir aquí en estos micrófonos, el mejor se llama Guadid Mansur. Y sí que vale la pena y merece que lo volvamos a reelegir en la Cámara de Representantes. Desparchados, ustedes lo pidieron en Instagram, se despidieron a Marcos Daniel, aquí les trajimos a Marcos Daniel y vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Voy a dar diez segundos para que se despida de los desparchados. Muchas gracias, desparchados, por esta oportunidad. Gracias a quien tiene la posibilidad de escucharnos, de quedarse con nosotros para que puedan conocer un poco más de Marcos Daniel como persona, no como político. Y aquí estoy, con todas las ganas y el amor del mundo de seguir trabajando por ustedes desde el Senado de la República. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!